Hoy es viernes 21 de agosto y esta es la información. El programa emergente de Tlaxcala en apoyo a la economía estatal ha defendido más de 6.500 empleos en nuestro estado. 3.609 personas en la entidad se han recuperado de COVID-19, le tendremos los detalles. Además, respalda Casa de las Artesanías el trabajo de los artesanos en esta pandemia que estamos atravesando. En los deportes, Oscar de la Hoya saldrá del retiro, anuncia que retomará su carrera boxística el próximo año. En información nacional, que David León y mi hermano sean llamados a declarar, lo plantea el presidente López Obrador. En información internacional, Biden acepta la nominación demócrata y promete superar temporada de oscuridad en Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya llegamos al fin de semana. Me da muchísimo gusto saludarle en esta segunda emisión de Ahora Noticias, la cual puede seguir a través de nuestra señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable y el canal 10.1 de La Señal Abierta. Y con mucho gusto estamos ya viéndonos a través de esta emisión. Si usted lo prefiere acompañarnos y escucharnos en radio, estamos en Radio Calcula Alpan, Radio Altiplano y también, por supuesto, a través de la señal de Radio Tlaxcala. Nuestras plataformas digitales están a su disposición, arroba Tlaxcala ahora en Twitter y en Facebook puede seguir esta transmisión en Sistema de Noticias Tlaxcala. Y con muchísimo gusto estamos listos para leer sus comentarios. El gobernador Marco Mena entregó el día de ayer créditos a negocios y proyectos productivos como parte del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal Ante COVID-19. El gobernador Marco Mena afirmó que cada empleo de los 6.500 que se han conservado con la entrega de créditos del Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal Ante COVID-19 representa a una familia tlaxcalteca con oportunidad de tener un ingreso para salir adelante y enfrentar gastos cotidianos. Durante la entrega de financiamientos a comercios y proyectos productivos de la entidad, que suman hasta el momento 46.520.000 pesos, Marco Mena señaló que el gobierno del Estado trabaja para mantener las estadísticas positivas en empleo formal. Con el apoyo que les entrega el día de hoy, lo que quiere hacer es caminar junto a ustedes, darles una señal de solidaridad. El gobernador Mena dio a conocer que hay sectores productivos que comienzan a mostrar una recuperación, como el de la manufactura y servicios a empresas, que generó en julio un total de 803 empleos. Además, la Administración Estatal fortalece la estrategia de promoción del Estado para confirmar la llegada de nuevas inversiones. Y queremos que cada vez haya más tlaxcaltecas que puedan tener la oportunidad de tener un ingreso. Los empleos formales son los que para nosotros son de prioridad adicional porque brindan también seguridad social. Y en circunstancias como la de la crisis de COVID-19, nos ayudan a que se pueda tener atención médica de modo complementario. Al hacer referencia a la importancia de reforzar el autocuidado entre la población, el gobernador Mena explicó que el Estado mantiene una tendencia a la baja en el número de contagios y empresas y negocios locales no enfrenten dificultades en este aspecto, lo que refleja el compromiso de la ciudadanía de protegerse y reducir el número de contagios de COVID-19 a través del cumplimiento de las medidas básicas de higiene. No debe quedar duda de que Tlaxcala va nuevamente a hacer referencia positiva, como lo ha sido en estos últimos tres años, en relación a cómo enfrentamos la pandemia y cómo cuidamos nuestra planta productiva. En su oportunidad, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, detalló que a la fecha se han autorizado 3.250 solicitudes de crédito, de las cuales 2.197 corresponden a autoempleo, 565 al régimen de incorporación fiscal, 408 a personas físicas y 80 a personas morales. Comentarle que al día de hoy, ya dentro de los apoyos de gobierno, se han colocado 46.520.000 pesos, de lo cual son alrededor de 3.250 créditos. Insistir que de esos 3.250 créditos, señor gobernador, 2.200 son de autoempleo, es decir, a las personas que tienen las microempresas, es decir, que ellas tienen sus propios negocios y generan sus propias economías con la familia o de forma individual. Al nombre de los beneficiarios, Karen Denise Pérez, propietaria de una papelería, reconoció el respaldo que reciben emprendedores por parte del gobierno del Estado durante la pandemia por COVID-19, el cual permite que sus negocios se mantengan en operación y reduce los efectos negativos de la crisis económica. Gracias a este programa implementado por su gobierno, otras personas también están recibiendo apoyo para reactivar su establecimiento y seguir llevando a iniciar a los familiares. En esta ocasión recibieron créditos, proyectos productivos y comercios relacionados con la elaboración de cuadros, venta de ropa, costura, venta de alimentos preparados, maquila y la producción de hongo Z. Aán Orales, Ahora Noticias. Excelente el apoyo a la economía y es que es lo que más está siendo afectado después de la salud. La economía es en donde más nos ha pegado esta pandemia de COVID-19. Esperamos que todas estas personas se mantengan y nosotros como consumidores hay que apoyar el comercio local comprando, consumiendo a todos estos pequeños productores. De verdad, vamos a unirnos para salvar la economía de nuestro estado de esta manera y también de nuestro país. Vamos a cambiar de tema. Especialistas de la Secretaría de Salud recomiendan a la población realizar actividades físicas y recreativas en casa durante este periodo de aislamiento voluntario por COVID-19. La Secretaría de Salud del Estado llamó a la población a desarrollar durante este periodo de aislamiento voluntario por COVID-19 diversas actividades físicas y recreativas para prevenir el consumo de sustancias que dañen la salud de las personas. Al respecto, el responsable estatal del programa de adicciones de la CESA, Edmundo Martel, detalló. El mismo confinamiento nos está permitiendo asociar de una manera equívoca las emociones desagradables y relacionarlas con el consumo e ingesta de alguna sustancia psicoactiva. Entonces esto, lejos de ser un paliativo o un relajante, solamente complica la salud. Además de realizar ejercicio, las personas pueden incursionar en otras actividades como canto, baile, juegos de mesa en familia y lecturas. En este confinamiento lo que se sugiere es ir reconstruyendo, resignificando este concepto de asociar el estrés, la ansiedad, emociones desagradables. Con el consumo de alguna sustancia podríamos sustituir el consumo de una sustancia por actividades que nos generen placer y que podamos producir dopamina en nuestro cerebro. Para Ahora Noticias, Lorena Temuelzin. De acuerdo con el reporte del 20 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 27 personas recuperadas, 3 fallecimientos, 42 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 2 en otras entidades. De esta manera, el Estado está registrando hasta este momento 3.609 personas recuperadas, 5.847 casos positivos y 897 fallecimientos. Vamos con el reporte de la CESA. De acuerdo con el reporte del 20 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 27 personas recuperadas, 3 fallecimientos, 42 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 2 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 3.609 personas recuperadas, 5.847 casos positivos y 897 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones se registraron en el IMSS y corresponden a un masculino de 60 años de edad con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, una mujer de 57 años sin comorbilidad y una femenina de 76 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 10.255 casos negativos y 499 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 2.937 se han registrado en la CESA, 1.911 en el IMSS, 548 en el Issste y 451 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 355 se han registrado en la CESA, 403 en el IMSS, 131 en el Issste, 1 en un domicilio particular y 7 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 990 casos, Apisaco 647, Chautempan 429, Guamantla 358, Zacatelco 265, Contla 231, San Pablo del Monte 185, Yauquamecan 157, Calpulalpan 151, Tlaxco 145, Totolac 135, Apetatitlán 117, Santa Cruz Tlaxcala 115, Papalotla 114, Tetla 112, Ixtacuixla 109, Banotla 102, Nativitas 92, Xalostoc 86, Zompantepec 80, Amahac 78, Teolocholco 74, Xicotcinco 68, Tlaltelulco 64, Tepeyanco 60, Tenancingo 55, Tepetitla 48, Tetla Tlauca 47, Dekexquitla 45, Xaltocan 42, Güeyotlipan y Coapiáxtla 39, Nanacamilpa 38, Tetlanocan Iguac 5, 37, Ixtenco 35, Nopalucan 34, Tocatlán 30, Yometla 28, Zitlaltepec 27, Alzayanca y Achocomanitla 25, Terrenate 22, San José Teacalco, Atlangatepec y Xilosostla 21, Sanctón y Coajumulco 20, Acuamanala 18, Texoloc y Españita 15, Mazatecoxco 14, Muñoz de Domingo Arenas 13, Santa Polona, Atacalco 12, Quiletla y Saucualpan 10, Emiliano Zapata 7, Lázaro Cárdenas 6, Benito Juárez 4, Y Tecopilco suma 3. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En información nacional que David León y mi hermano sean llamados a declarar, plantea el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la Fiscalía General de la República que tome en sus manos la investigación acerca de dos videos y una grabación de audio difundidos el jueves en el que se exhibe a su hermano Pío recibir dinero por parte de David León. Los videos deben entregarse a la Fiscalía de la República. Nada tiene que ver este video con la elección presidencial de 2018 para que no vaya a haber malas interpretaciones, sentenció el presidente en rueda de prensa en Aguascalientes. Cuestionado sobre los videos que datan de junio de 2015, insistió en que deben citarse a aclarar a los implicados e incluso, si es necesario, él mismo acudirá si es citado. Comentó que desconoce si el dinero entregado por León a su hermano fue ingresado a Morena, ni por qué se entregó en bolsas de papel y no por depósito bancario. México comenzará en septiembre a aplicar en voluntarios la vacuna experimental de Johnson & Johnson contra el COVID-19, que ya está en fase 3. En los próximos días, Rusia enviará al menos 2.000 dosis de su antígeno para probarlo en voluntarios. La noticia la adelantó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller destacó que gracias a las negociaciones con los desarrolladores de los principales proyectos de vacunas, México tendrá acceso oportuno a este fármaco. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que en ninguna de las sedes donde se aplicó el examen de ingreso a licenciatura se registró caso alguno sospechoso de COVID-19. En un comunicado, la institución detalló que el proceso transcurrió con normalidad y sin incidentes durante los dos días de prueba en las 25 sedes. Recordó que este proceso continuará del martes 25 al sábado 29 en las sedes foráneas de Mérida, Morelia y León, con 2.295 aspirantes. Asimismo, indicó que en total, en la jornada a nivel nacional, que se desarrolló del miércoles 19 y hasta el domingo 30 de agosto, se registraron 84.947 concursantes. La universidad señaló que los resultados del examen del concurso de selección junio 2020 a nivel licenciatura para iniciar estudios en el siglo 2021-1 se dará a conocer el lunes 21 de septiembre vía internet. Ya son las 14 horas con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero antes saludamos en este viernes a Rocío Castro Lira, que le manda un saludo cordial a la maestra Miroslava, también para todo el equipo de la producción. Un saludo para Chema Lira, también que nos pide un saludo especial, el profe Chema Lira, que dice que es un gusto volvernos a ver, al contrario, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, dándoles toda la información y también saludos para Sojar Castro, Joy Ortega y Luz Morales, que ya están conectados con nosotros. Vamos a continuar con la información antes de la pausa, tenemos más detalles que a usted seguramente le van a interesar. Y es que el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, tomó protesta a los nuevos integrantes del SIPINA en Tlaxcala. Vamos a la información. La Secretaría de Gobierno encabezó la toma de protesta de los nuevos integrantes del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala. El secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, reconoció el compromiso e interés de cada uno de los representantes de las distintas dependencias e instituciones que conforman el SIPINA Tlaxcala. Que esta toma de protesta sea un espacio para que, en verdad, como lo pretendemos todo, pueda contribuir a transformar las condiciones del Estado en favor de cada niña, de cada niño y de cada adolescente. En su oportunidad, la secretaria ejecutiva del SIPINA Tlaxcala y directora del Consejo Estatal de Población, Patricia López Aldave, subrayó la importancia de respetar los derechos de este sector de la población y generar acciones para la construcción de una política social y de Estado que garantice su desarrollo y bienestar. El Gobierno del Estado trabaja con el único propósito de lograr su desarrollo, su sana convivencia y una vida plena, para que podamos lograr un presente y un futuro digno de nuestro Estado. Los nuevos integrantes que conforman el SIPINA Tlaxcala son Fernando Bernal, presidente del Poder Judicial del Estado, María de Lourdes Montiel, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Maricruz Cortés, magistrada integrante de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Florentino Domínguez, secretario de Educación Pública y René Lima Morales, secretario de Salud. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a cambiar de tema y ponga muchísima atención sobre todo usted si es artesano y también, como ya lo habíamos comentado, nosotros como consumidores, porque la Casa de las Artesanías de Tlaxcala mantiene a través de sus redes sociales la campaña Apoyemos la Artesanía Local. Vamos a ver de qué se trata esta campaña. En redes sociales la Casa de Artesanías de Tlaxcala continúa promoviendo la campaña Apoyemos la Artesanía Local con el objetivo de difundir el trabajo de creadores tlaxcaltecas durante este periodo de contingencia por COVID-19. Bernardo Juárez, oriundo de la Trinidad Tenezyecac, municipio de Ixtacuistla, trabaja el barro vidriado libre de plomo. En mi pueblo hay 120 talleres que nos dedicamos a hacer la cazuela tradicional, desde la más pequeña hasta la cazuela paramole. Ahorita estamos trabajando en casa con un nuevo proyecto de hacer silbatos de barro. María Teresa Guzmán de Nanacamilpa lleva varios años trabajando en la elaboración de bisutería artesanal. Soy artesana del municipio María Norista Nanacamilpa, Tlaxcala, donde se encuentra el santuario de la luciérnaga. Trabajo con joyería y bisutería artesanal como elaborando luciérnagas, magueyes, hongos, pulseras, collares, diademas, colgantes. En Ashokomanitla Guillermina Galindo produce de manera artesanal el cacao, una exquisita bebida propia del sur de Tlaxcala. Y elaboro productos a base de cacao, sin postreto natural y sin conservadores como son champurrado, chocolate amargo, semi amargo, cacao tostado, pinone y cacao en polvo. Listo para preparar en casa. Todas estas creaciones se pueden encontrar en la página oficial de Facebook Casa de las Artesanías de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Bajo estrictas medidas de higiene y salud, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado reanudó la atención al público. Vamos con la información. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado reanudó la atención al público bajo estrictos protocolos sanitarios ante el COVID-19. El presidente del órgano garante, Fernando Hernández, explicó las medidas preventivas que han adoptado. Para los ciudadanos que nos visitan, desde el acceso se les toma la temperatura, se les pide que o se laven las manos o bien se les aplica gel, se les pide que utilicen cubrebocas, en su caso, si es posible caretas de seguridad, y finalmente los documentos que se ingresan se ponen en una cuarentena física, aunque se digitalizan para su tratamiento de inmediato. Hernández López señaló que el instituto labora con el 30% del personal, el cual también cumple con las indicaciones de las autoridades de salud. Para el personal se les ha dotado de materiales como cubrebocas, como caretas, gel antibacterial con el 70% de alcohol, y como ustedes podrán advertir, se han establecido algunos controles, por ejemplo, en la oficialía de partes, hay algunas cortinillas de plástico para evitar el contacto, el contacto físico. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado se encarga de garantizar que los sujetos obligados de la entidad transparenten la información pública. Además, el órgano autónomo promueve diversas estrategias para la protección de los datos confidenciales de las personas. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Vamos a cambiar de tema. En Totolac, autoridades municipales mantienen una campaña en apoyo a pequeños negocios durante esta emergencia sanitaria. Vamos con la nota de Marían Gómez. El Ayuntamiento de Totolac mantiene en operación la campaña Por Ti, salud y economía no se detiene como parte de las acciones que desarrolla para reactivar la economía local durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Así lo informó el alcalde Giovanni Pérez Briones. Sabemos que el circulante de dinero es básico para poder tener una economía sostenible y equilibrada. Por eso es que nos ocupa y nos preocupa el poder establecer este tipo de políticas públicas para poder generar las condiciones necesarias en nuestro municipio para poder reactivarnos con base al semáforo que se está manejando. Por otro lado, el municipio señaló que han invitado a los dueños de establecimientos comerciales para que operen bajo los protocolos sanitarios que estableció la Acuepris. Pues que acatemos las medidas porque si esto se va otra vez a semáforo rojo lo que va a pasar es que vamos a tener que restringir más los negocios y va a existir desempleo, va a existir una afectación en su economía de los propietarios y esto va a generar que se atore el desarrollo económico. Entonces, por eso creo que lo más importante es colaborar, que todos hagamos lo que nos corresponde y que de esta manera entre todos vayamos sacando adelante esta contingencia y de la mejor manera. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Listísimo con la información deportiva en esta tarde. Giovanni, muy buenas tardes. Esta es la idea, amigos de La Vitoria. Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar de unos reencuentros que se han dado dentro del boxeo y que usted recordará viejas glorias dentro del pugilismo como el caso del mismo Julio César Chávez que ya enfrentó también al travieso Arce o pues en últimas fechas la chiquita González enfrentó a Daniel Zaragoza. Hoy se habla de un regreso que se podría dar el próximo año. Estamos hablando de Oscar de la Hoya. El legendario boxeador Oscar de la Hoya, excampeón mundial en seis diferentes categorías, confirmó su regreso a los cuadriláteros para pelear en 2021. La novedad es que el pugilista de 47 años vuelve con un combate oficial ante rival por definir y no en una pelea de exhibición. Es una pelea real, extraño estar en el ring, me encanta el boxeo, me lo dio todo y lo extraño, dijo de la Hoya a ESPN. A diferencia de Mike Tyson, Julio César Chávez o Jorge el travieso Arce, ex figuras que salieron del retiro para exhibiciones, la pelea del Golden Boy contará para su récord, el cual quedó en 39 ganadas, 6 derrotas y 30 knockouts hasta su retiro en abril de 2009. Ha pasado mucho tiempo, sí, pero mi jab se siente más rápido que nunca. Tengo que asegurarme de que mi acondicionamiento físico sea perfecto y que mi salud esté bien, puntualizó el medallista olímpico de oro en Barcelona en 1992. Sería un regreso más en serio de este boxeador que sin duda también tuvo glores y que hoy dirige el destino de varios boxeadores a nivel mundial. Que hablemos de disciplina, vamos al ámbito local porque vamos a hablar de artes marciales mixtas, ellos ya están alistando el regreso. Después de estar sin actividad en la plataforma de combate, las artes marciales mixtas regresan a entrenar. El coach del gimnasio Jim John de Tlaxcala, Luis Alberto Alvarez señaló que fueron tres meses de inactividad y que hoy se retoman los entrenamientos con una nueva normalidad. Ahora retomamos el entrenamiento con las debidas medidas que se han implementado con la nueva normalidad. Estamos retomando el entrenamiento pero obviamente con mucho menos gente y prácticamente entrenamientos personalizados. El también integrante del equipo, Clan Azteca, señaló que ese regreso es paulatino y únicamente se encuentra trabajando con los peleadores avanzados. Obviamente después de tres meses de inactividad los atletas pierden mucho cardio y ahorita algo de la nueva normalidad que no nos permite hacer mucho es el juego de piso, el tener mucho contacto físico. Ahorita realmente lo que estamos practicando es boxeo y pateo, kitboxing, Muay Thai. ¿Por qué? Por lo de la nueva normalidad hasta que no se regularice esto vamos a poder practicar completamente lo que es el juego de piso porque es cuerpo a cuerpo. La Escuela de Artes Marciales Mixtas Clan Azteca de cara a sus próximos compromisos se encuentra trabajando de lunes a viernes de cinco a siete de la tarde. Sí, totalmente de acuerdo con el entrenador mientras no se llega al semáforo verde y por supuesto ya hay una vacuna pues esos confrontamientos que hay cuerpo a cuerpo y ya las peleas además de todos los entrenamientos ya en contacto pues no se podrán hacer hasta el momento pues solamente para mantener la cuestión física y como ya lo bien dice pues de manera individualizada. Así es, yo, todos los deportes que son precisamente de contacto tan directo como son las artes marciales mixtas pues sí, lo importante es mantenerse en forma, mantener a los deportistas que no pierdan la práctica, que no pierdan sobre todo la disciplina, la continuidad al entrenamiento. Y lo estamos viendo con el fútbol que es un deporte que es cierto bajo estrictas medidas y con exámenes semana a semana el trabajo que está costando mantenerlos pues sin ningún tipo de contagio pues estaremos viendo qué es lo que sucede con este otro deporte y si es cierto hasta el momento no hay campeonatos, no hay eventos ya programados simplemente todos por la pandemia se han cancelado. Así es, y eso que aquí México es de los países que registra deportistas en fútbol profesional de mayor contagio, ¿verdad? Sí, más de una centena. Por lo pronto pues hasta aquí dejamos el bloque informativo, muy buena tarde y si ya se está comiendo usted, muy buen provecho. Muchísimas gracias y que tengas muy buen fin de semana Gio, hasta luego. En información internacional, Joe Biden acepta la nominación demócrata y promete superar temporada de oscuridad en Estados Unidos. Joe Biden aceptó formalmente el jueves la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Biden habló desde un centro de convenciones vacío en Wilmington, Delaware, al final de una convención que debía celebrarse en Wisconsin, pero que terminó siendo casi completamente virtual debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La crisis sanitaria, que ha dejado más de 170.000 muertos en Estados Unidos y ha llevado la tasa de desempleo sobre el 10%, estuvo presente en todo el evento. Biden también prometió un cambio en la política exterior de Washington de resultar ganador en los comicios de noviembre. 22 grados marca el termómetro en la capital de Tlaxcala. Vamos con la información del clima porque continuarán las lluvias para esta tarde, pero mañana sábado tendremos un día soleado. La tarde de este viernes, Genevieve continúa su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, manteniendo probabilidad de lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. A su vez, canales de baja presión asociados con divergencia ocasionan lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, oeste, centro y sureste del país. Por otra parte, la depresión tropical 14 o posible tormenta tropical sobre el mar Caribe se aproxima gradualmente a la costa oriental de la península de Yucatán. Sus bandas nubosas incrementan la probabilidad de lluvias en dicha península con lluvias puntuales intensas en el norte de Quintana Roo y Oriente de Yucatán. Además, se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados en nueve estados de la República Mexicana. En el estado de Tlaxcala, esta tarde, la temperatura máxima será de 24 grados, prevalece cielo nublado con posibles precipitaciones por la tarde y noche. Cielo medio nublado con lluvias se esperan en Calpulalpan y la región poniente alcanzando una máxima de 19 grados. En Guamantla y el oriente del territorio, las condiciones serán igualmente de cielo nublado con posibles lluvias, la máxima alcanzará los 20 grados. Condiciones similares tendremos en el centro de la entidad, el termómetro marcará 22 grados como temperatura máxima. La puesta de sol será a las 19 horas con 55 minutos. Vamos con la información del mercado cambiario en este viernes. El dólar cierra la compra con 21 pesos y 44 centavos a la venta 22 pesos con 39 centavos el euro se mantiene a la compra 25 pesos con 89 centavos a la venta 25 pesos con 90 centavos así cierran las bolsas en este viernes información que emiten el mercado cambiario. Con esto ya nos despedimos pero le recordamos que para dar paso a la programación del programa Aprende en Casa 2 Ahora Noticias se cambia de horario a partir de este próximo lunes 24 de agosto lo invitamos a mantenerse informado con nosotros en nuestras emisiones de la tarde y de la noche el noticiero la segunda emisión en la tarde será de las 15 horas a las 15.30 horas y Mario Romero lo estará esperando en punto de las 20 horas la tercera emisión de Ahora Noticias de 20 a 20.30 recuérdelo los vamos a estar esperando a partir de este lunes en punto de las 15 horas la segunda emisión y a las 20 horas la tercera emisión también tendremos los cortes informativos a las 16 a las 17 a las 18 y a las 19 horas vamos a tenerlo muy bien informado toda la semana y sobre todo todos los pequeñitos van a poder estar en este programa Aprende en Casa 2 así que tenemos toda la semana que entra con mucha programación para ustedes y las noticias aquí vamos a estar puntuales como siempre listos para informarles me despido ya que tenga un excelente fin de semana y sobre todo recuerda utilizar cubrebocas cuídate cuida tu familia ¡Gracias!